Ya tuve la oportunidad de ver Hombre Hormiga y Adispa Quantum Mania y les voy a compartir mis primeras impresiones. Lo primero que debo decir es que Quantum Mania es el comienzo de la fase 5. Es el gran comienzo de un nuevo camino para el UCM. Es la gran presentación de lo que está por venir. El guión de esta película tiene la presión de ser el adelanto de lo que llegará a futuro en el universo cinematográfico. Y debo decir que cumple con las expectativas. En definitiva, la película está a la altura de lo que representa. Presenta a Khan como el gran villano, una figura temida e imponente que es manejada con suspenso hasta su revelación. Pero realmente compleja y una explicación muy técnica que nos muestra los nuevos extremos de Marvel y la complejidad que se manejará en las próximas fases. En mi opinión estamos ante eventos fieles a los cómics, historias y arcos que se sienten escritas para las páginas. Quantum Mania tal vez se diferencia de las dos películas anteriores del personaje en no tener un exceso de comedia. Tiene mucha acción y se toma con seriedad la importancia de los personajes que debe introducir. La historia tiene suspenso y la gran pieza de emoción que caracteriza al personaje interpretado por Paul Rudd está presente en la historia. A mí es M.O.D.O.C. quien se lleva los momentos más divertidos de la película, burlándose de su mismo diseño. En mi opinión, la encarnación es fiel a la personalidad en los cómics. A igual que su aspecto, muchos podrán quejarse, pero la complejidad de adaptar una cabeza flotante en la pantalla grande no es algo que se puede hacer de otra manera. Lo hicieron lo más fiel al cómic posible y es algo que funciona. Cuanto a efectos visuales, la película cumple. Tiene mucha acción, mucha exploración del reino cuántico y momentos súper alocados. Por momentos hay exceso de CGI debido a que es muy pretenciosa con los diseños y visualmente, pero no está nada mal. La película tiene dos escenas poscréditos, ambas muy interesantes y significativas para lo que está por venir. Para cerrar, la película me gustó mucho y es una pizca de lo que veremos en el futuro. Se guarda mucho, pero deja una gran marca. En mi opinión, esta película llega para demostrar que Marvel aún tiene espacio para crecer.